Así que bueno, ¿le damos la bienvenida? Bueno, Fernando, bienvenido, Fernando Afré, una de las voces más pedidas por el hincha de Gode Cruz en las redes, en todo, creo que ya sabemos por qué, ¿no? Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo va Mika? Seba, Paulo, buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Todo bien, muy bien. Bueno, Fer, te arranco un poco, te sumo a lo que estábamos hablando recién del tema de los ingresos, aprovecho que te tenemos acá. ¿Cómo lo vieron ustedes de su lado? ¿Cómo les llegó lo que pasó el otro día y lo que viene pasando últimamente? En el Malvinas, Argentina, porque en el Víctor Reuterle no había sucedido. Nosotros estamos, bueno, muy preocupados y ocupados, con el presidente Alejandro y toda la comisión de activos, estuvimos reunidos el lunes justamente, prácticamente toda la reunión fue hablar de este tema, porque han habido varios inconvenientes en los ingresos. Creemos que hay una sumatoria de factores, diría que el número uno es el estadio, es un estadio muy grande, con accesos complicados y es difícil de manejarlo bien. Diría que como factor principal es ese, segundo también está el tema del sistema de AccessFam, tiene alguna falencia en la implementación y funciona siempre que esté online, entonces cuando está offline pierde señal y no te lee el QR y se arma todo un tema. También hay un tema con la policía, que quizá a veces los operativos no saben de la mejor manera y están mal predispuestos también algunas veces. También hay un tema con la gente, que quizá muchos socios van en horario y demás, pero hay gente que por ahí llega muy sobre la hora, pero tampoco es el desencadenante final. Pero te gusta, te sumo algo, hay gente que va con cualquier QR, entonces no te lo lee, no te lo lee, se empieza a armar el embotellamiento atrás, se empieza a armar la ansiedad y en esa, en esa, en esa, en esa, en esa, en esa, digamos, esa desesperación que aparece ahí, aprovechan algunos vivos y hacen como un balón y se meten sin pagar. Bien. De hecho, en todos los partidos están entrando muchas personas sin pagar, eso es un dato por lo que vemos en la recaudación. Te marco, recién dijiste que habían QR, con cualquier QR, ¿a qué te referís? Van con QR trucho. Vos decís que no son el de la aplicación. No son de la aplicación, Google, sí, o sea, lo vas truchado y cuando lo quieren quemar no te lo lee, entonces el tipo de access funnel que está en la entrada, se empieza a ponerse nervioso, ahí la gente empieza a putar y se empiezan a meter todos. Bien, o sea que también tienen un problema con el tema de los escaneos de QR, me decís que el tema de la offline, el otro día probaron con el doble check, que la verdad que fue hasta un poco en uno de los momentos, sí, en los que entraron temprano no había problema, pero cuando pasó lo que mencionaste recién, generaba hasta más atores en la gente y estaba tan pegado también al control policial que se terminaba... Que a dos partidos locales estamos trabajando todo para que no vuelva a pasar realmente porque es una pena, puede llegar a pasar una desgracia y seré lo último que queremos. Así que yo te lo que les aseguro a toda la audiencia que la comisión directiva está toda trabajando para esto, están preocupados y ocupados. Pero les repito, no es un solo problema, son varios sumados que hacen que todo pase esto. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, que en el primer check no me tomó. Claro. Y me dijo, bueno, que te... Y en el de entrar, sí, ahí lo tomó bien. Hay muchísimas irregularidades, muchísimas. Y hay cosas que no las puedo contar acá en aire, pero hay otras más también. Pero sobre, o sea, también sobre el tema ingresos. Sí, sobre gente que quiere pasar sin pagar. Bien. Por eso, no son los socios, ¿no? Son gente que por ahí no quiere pagar y pasar sin pagar. Y algo con la huella se puede hacer en algún momento. Nosotros estamos viendo por el gambarte. ¿Por qué eso? Esto no va a pasar en el gambarte, vamos a hacer dos anillos de seguridad. Van a haber molinetes, van a haber con entrada... Estamos trabajando para que sea entrada biométrica. Entonces queremos perfeccionar todo esto y que no pase. De hecho, cuando jugamos, por ejemplo, en un estadio mucho más chico, más accesible como el Eno Tali, no pasó. Entonces en el gambarte no va a pasar. Sí, lo otro que... A ver, justamente al marcar lo de los anillos de seguridad y teniendo en cuenta que quedan dos partidos locales. Entonces, ¿por qué el operativo policial se arma de la misma manera que fracasa, fracasa, fracasa y se sigue armando de la misma manera? Teniendo un estadio tan grande como el mundialista, también teniendo en cuenta... No sé si será por una cuestión de dimensión o qué, pero hay sectores liberados. No sé si te ha tocado ir a visitar la parte de Ingreso Popular y Descubierta, pero tenés dos caminos y dos ingresos y se ocupa un solo ingreso, el otro camino ni siquiera se toma la molestia del efectivo policial de controlarlo y termina estando... Estaba, la parte del primer scan, la requisa policial a menos de 20 metros, te piden el DNI, volvés a marcar el QR adentro. Entonces, son cuatro en menos de 100 metros en un playón gigante. ¿Por qué se arma el operativo de esa manera? O sea, ¿a ustedes no les pasa cómo lo van a efectuar, cómo lo van a hacer, se involucran en eso? Por supuesto, sí. Nosotros pasamos lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer, pero la seguridad es potestad de la policía. Entonces, ellos como autoridad dicen, como nosotros somos los responsables, los operativos los diagramamos y los ejecutamos nosotros de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pero al fin y al cabo, la culpa siempre es de Bodecruz, porque le hablás a la policía, la culpa es de Bodecruz, le hablás a Cefal, la culpa es de Bodecruz, le hablás a toda la seguridad privada. No andan las canillas, es la culpa de Bodecruz. Es fácil siempre echarle la culpa, por supuesto, pero el operativo de seguridad, el responsable es la policía y cuando nosotros les sugerimos hacer ciertos procedimientos, no acceden y ellos son responsables. ¿Y la parte privada? ¿Hay una seguridad privada? También ha entrado hace poco. Eso lo contrata. Sí, lo hemos incorporado hace poco para mejorar justamente esto. Fue el último partido que ellos empezaron. Así que están a prueba. Creo que por eso, estamos trabajando, creo que esta semana, toda la semana hemos trabajado en este tema. El lunes estuvimos reunidos con el Ministerio de Seguridad justamente por esto, afiando todas estas cosas para que no vuelvan a pasar. Pero ha sido una sumatoria de cosas. Realmente eso es lo que hemos llegado a la conclusión que hemos sacado. Problema de AXEFAM, problema de la policía, problema del estadio, de la gente que algunos quieren entrar sin pagar, otros que llegan tarde, también gente, bueno, hay varios multifactoriales, realmente multifactorial. Pero bueno, nosotros nos quedan dos fechas acá en el Mundialista. Vamos a trabajar para que eso no vuelva a pasar. Les repito, están trabajando en eso, están muy preocupados y ocupados. Y mi cabeza en lo personal, yo estoy más metido y pensando más en el Gambarte que en lo que está pasando en el Malvinas. Hay otros miembros de la comisión que están trabajando más en eso, por eso tampoco puedo dar muchas precisiones. No, obvio, obvio, pero ya aprovechando que teníamos tu voz por ahí en una semana que ha sido tan movida, era importante saber cómo lo habían visto ustedes, ¿no? Sí, aparte una cosa se relaciona con la otra. Pero bueno, mencionándolo en el Gambarte, creo que a toda la gente les pasa. Otra vez nosotros marcábamos que el hincho de Bode Cruz ya va a estar mal predispuesto a Malvinas, creo que no cuentan los momentos, además cuentan los partidos como cuenta regresiva. O sea, va tachando como diciendo uno menos. En vez de ir a Bode Cruz por eso, lo hacen dijo dos partidos que dan. Y quedan dos partidos locales, ahí queremos ver el objetivo nuestro. Nos habíamos puesto el primero de junio para aniversario del club, después nos viene la Copa América, así que estimamos poder volver a fines de julio, primer día de agosto para la segunda ronda del campeonato. Esa es un poco la idea y llegar como lleguemos, quizá no esté al 100% completada la hora, pero ya poder jugar. Esa es un poco lo que nos han encomendado. ¿El primero de junio es la fecha a volverse o a hacer algo o cuál es la idea? Porque en un principio estaba como ya muy puesta la fecha del primero de junio. Sí, la expulsión del primero de junio, como una espada a moque, como mucha presión para llegar a esa fecha, pero siempre las horas se atrasan. Hay diversos motivos por los cuales se atrasan. Estamos en un país, digamos, complicado, con cambio de gobierno. A veces mucho tiempo no hay entrega de materiales, ha demorado la entrega, un montón de cosas. Entonces las cosas se van atrasando. Nosotros estimamos, hemos puesto el primero de junio, pero serán dos meses más. Van a faltar cosas, no va a estar al 100%, vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pueda, dejarlo lo más listo posible, pero por lo menos volver a jugar la segunda etapa del torneo de locales. Ese es el objetivo primordial, más allá del primero de julio. Por supuesto que vamos a hacer una inauguración, un corte de cinta y un evento como corresponde, seguro. Un partido inaugural y demás, previo a jugar oficialmente. No, te pregunto eso, porque la gente en todos lados está como, viste, bueno, eso mismo que te decía, la cuenta regresiva, y con el primero de junio sobre todo. O sea que todavía la fecha está en suspenso, digamos. Yo, mi gente de obra... O dicen que no. No, no, toda la gente de la obra está puesto con el primero de junio. Pero yo a la audiencia no le puedo mentir, digamos. Sí que las cosas después se atrasan, ¿no? La obra, vos vales al plan de trabajo, está el primero de junio, es la fecha límite. Pero siempre pasa cosa, siempre se atrasa que esto, que faltó el otro, que no llegó a la butaca, que faltó una butaca, que faltó... O sea, además hay que sumarle todo el tema de molinete, el tema de cámara, de seguridad y cosas, que todavía... El fino, digamos, toda la parte del fino. Sí, que eso lleva bastante y no hay entrega, no pasa el presupuesto, o sea, ha sido complicado ese tema. ¿Cuánto lleva ya el gambarte? ¿Un año y dos meses, más o menos? ¿O un poco más o menos de enero, año pasado, me parece? No, un poco más. Que se presentó, pero creo que no sé si arrancó en 2022 y se presentó. Nosotros empezamos, la gente de PreArc, a armar hierro, empezó en noviembre del 2022. Y empezamos a demoler en mayo del 2022. Ahí empezó la obra. Mayo empezamos a demoler en 2022. Es decir que llevamos un año, vamos a llevar dos años desde que empezamos a demoler en mayo, digamos. Así que va a ser una obra casi menos de dos años. Impresionante. Impresionante, igual. Y les repito. Igual se me pasó rápido, tío. Con un proyecto que lo fuimos haciendo a medida que íbamos construyendo. Eso te iba a decir, Ferro, porque yo me acuerdo la primera vez que viniste, o veo la primera maqueta, decía, tengo, va a tener un restaurante acá, va a ser así, lo ves hoy en día, es otro estadio. Y otro estadio. Se fue cambiando, y les cuento un poco la historia. La empezamos a hacer, nosotros, mi idea fue, hago una analogía, queríamos cambiar los pisos de la casa y terminamos haciendo una mansión, básicamente. Porque empezamos, íbamos a demoler solamente las escalinatas de la tribuna sur y la tribuna este, que era la que estaban frágiles. Y bueno, las demolemos y las ponemos de vuelta. Che, pero va a quedar mal, y las entradas, y esto va a ser autorizada. Bueno, demolamos la sur. Demolimos la sur. Che, ya que estamos, bueno, hagamos la este, y empezamos con la este. Te iba atentando. Claro, no, no, al mismo tiempo, la municipalidad nos exigió un montón de temas. Impacto ambiental, danillo de seguridad, de estradas. Entonces tuvimos que hacer todos los proyectos y hacer el impacto ambiental, hacerlo aprobar por incendios, hacerlo aprobar por la municipalidad. El cálculo estructural, el cálculo eléctrico, sanitario, arquitectónico, de lo que estaba. Claro. Después dijimos, bueno, si queremos volver a nuestro estadio, la idea es volver para no volverse a ir a jugar acá afuera. Entonces decidimos hacerlo en la norte. Extender la norte y bajarla al nivel del campo de juego. Porque si no hacíamos eso, claro, después no se puede volver, no se puede volver, tenía que romper toda vuelta. Claro. Entonces decimos, che, ya que estamos, hagamos la norte. Y nos encaramos hacia la norte. Por eso también se ha ido atrasando y demorando las cosas, y para ahí las fechas se van corriendo porque vamos ampliando el alcance de la obra. Esta semana me ha prometido la arquitecta Gabriela Musino que va a tener el proyecto ejecutivo de los camarines que van debajo de la sur. Claro. Teniendo esos proyectos ejecutivos terminados, yo puedo empezar a ejecutar las obras. Porque muchas obras todavía no se empiezan porque no tengo, todavía no terminaron los proyectos. Porque se ha ido proyectando a medida que se va construyendo. Eso quiero que la gente entienda. Estamos, realmente, la comisión directiva y todos, estamos todos abocados para volver pronto. Mencionaste recién lo de la MUNI con el tema del impacto ambiental y demás, pero para la vuelta se tiene que terminar también la obra que va a hacer la municipalidad en conjunto con la de Guadalcruz y Dorrego y Guaymallén. O no afecta a eso. No, no afecta. No, necesariamente. Eso es más que nada un tema de circulación vehicular, de tránsito, pero a los accesos a la cancha no le afecta. No le afecta nada a eso. No, porque uno ingresa peatonalmente por calle Mitre, la antigua calle que quedaba, esa va a quedar de paseo peatonal, digamos. Lo que ingresen a la Popular Este van a ingresar desde el ICI, por esa calle. Los hombros van a quedar en esa calle, digamos. Y toda la gente que vaya a la Platea Sur van a ingresar también por Mitre, pero desde el Parque Mitre donde está la estación de Mitre también. Entonces van a ingresar caminando, no se van a cruzar y solo entradas totalmente independientes. Perfecto. ¿Y para el acceso a la otra tribuna? A la tribuna, a la Platea Norte se va a ingresar por el club. Por el club. Al igual que la Popular Oeste que es una popular que va a tener un precio por ahí más bajo, se va a llamar Popular Familia, va a ser más tranquila. Y va a ser para socios porque van a ingresar por el club, va a estar muy piola esa. Quizá no va a ser la nueva, no va a ser la vedette, pero va a estar por ahí más cómoda por mucha gente la va a preferir. Bueno, también tiene su encanto. Sí, tiene su encanto. Y está en la popular del tanque. Claro, eso creo que es un poco ¿no les quedó un poco la sensación esa de que les quedó chiquita justamente la Popular? Sí, queda eso. ¿La Oeste? Bueno, volviendo al tema de la Oeste. Habíamos proyectado un restaurante que estaba todo con una estructura metálica. Cuando lo cotizamos, realmente los números se fueron muy, muy altos. Y al mismo tiempo quisimos ver la idea de ese restaurante que se va a terminar haciendo, pero hacerle una estructura de hormigón premoldeado unificado con la segunda bandeja del Oeste. Entonces, en una segunda etapa, que ya lo estamos anteproyectando, digamos, va a ir una segunda bandeja en la Oeste y vamos a hacer el restaurante ahí, pero todo con estructura de hormigón armado. Bien. Y el tema que le preocupa a la mayoría, en ese caso con la doble bandeja, ¿cómo harían con el tanque, por ejemplo? Bueno, el tanque, me han llevado muchas propuestas, inclusive una propuesta de Alemania, de un socio nincha de Alemania, que se consiguió mi correo electrónico, me escribió y me mandó, bueno, algunas ideas de ello de lo que hacen en Alemania con los estadios, pues le dan también un uso comercial, debajo de las tribunas hacen oficinas, adquieren oficinas, bueno, nos venden muchas ideas y según él, el tanque había que hacer un tanque nuevo. Claro. ¿Y subirlo? Bueno, hay otra opción de subirlo. Pero también es como hacer uno nuevo, o sea, lamentable. Es casi hacer uno nuevo. La otra es decir, bueno, dejemos el tanque solamente y hacemos una estructura nueva y la estructura vieja la tiramos y hacemos una buena estructura metálica, pero dejamos el tanque de emblema. Entonces vamos a ver en ese momento qué es lo que hacemos. O hay otra opción, que es hacer la boca de ingreso en el justo, preciso lugar y el tamaño adecuado para que se vea el tanque. ¿Se entiende? Claro, sí, que quede como un lugarito para que se vea. Que quede como una ventana en la teoria y se vea el tanque atrás. Claro, bien. Bueno, son cosas que están proyectando y viéndolo, digamos. Claro, porque no está definido, son ideas. Obvio, está a nivel de alto proyecto, digamos. Por ahí ese paisaje es como muy característico. Y es algo de lo que no querían tapar también en un principio. Pero es difícil, sí. Sí, la más económica es hacer la entrada a la altura del tanque y que se ve el tanque. Claro. Y viene iluminado, se va a ver, ¿eh? Se va a ver, tal cual. Ese se llama económica. Otra de las cosas que por ahí están como pendientes de esta obra, esta mega obra que está haciendo el crew, son los codos que por ahí va a ser lo que va a quedar. Pero bueno, usaron ya la norte que va a quedar al ras del piso, se agrandó. Solamente van a quedar algunos sectores sin cubrir que serían los de la norte y este y la este-sur. Correcto. Quedan los dos codos. Esa es lo que vamos a meter en la segunda etapa. Que ya veremos en qué año, cómo, cuándo, 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 cuándo y todo. Eso va a ser, o sea, lo que es la segunda bandeja con el restaurante y los dos codos se van a hacer. Yo se lo aseguro que lo vamos a hacer porque ya, pero bueno, no tengo, no estoy en 2025, en 2025, no sé cuándo, primero queremos inaugurar, jugar y ver también cómo nos van a engambarte, pero la próxima etapa es esa, son los dos codos y la segunda bandeja del oeste. Claro, si había muchas versiones en las redes, por ahí el hincha empieza que, no, que van a hacer esto, van a hacer esto, otro. Todo empezamos a fantasear. Lo que nos da para hacer los codos, porque además los codos, bueno, queremos justamente también darle una funcionalidad al codo. vamos a ver si lo hacemos palco, que ponemos abajo los codos, vemos también hacer algún concepto turístico, también va a depender de lo que hagamos debajo de la este. En esta etapa vamos a dejar solamente previsto todo un piso de hormigón debajo de la popular este y los sanitarios, pero después ahí el día de mañana puede ir al colegio, ampliarse el colegio, puede hacerse una residencia o un hotel, o sea, puede hacerse muchas, muchas funciones. como una cancha de río, por ejemplo, como el que tiene el hotel incluido en el mismo estado. Exactamente, ya que debajo de la sur va a ir sala de prensa, camarines, sanitario para los árbitros, hombres, mujeres, laboratorio antidoping, precalentamiento, todo eso va debajo de la... Claro, porque todo eso sí o sí tiene que estar establecido para volver. Exactamente. La parte justamente del fino, es el famoso fino que es lo que va a demorar la obra, por así decirlo. ¿Cómo están con eso? Con el tema de los baños, la parte de esa que... Actualmente estamos, primero, estamos sellando todas las tribunas para que no se lluevan. Recordemos que son de hormigón premoldeado y quedaba como una luz entre escalón y escalón. Nosotros hemos sellado todo eso para que no se llueva nunca. Claro, para que no pase para... Eso está terminando entonces, a su vez estamos muy avanzados con el baño de la Platea Norte, que es donde estaba el bar Victoria, eso ya está bastante avanzado. Estamos trabajando sobre el sanitario de la Popular Oeste o Familia y ya estamos arrancando esta semana también con los sanitarios de la Popular Este. Claro. ¿No? Estimamos, a fin de mes, a principio de abril, arrancar con los sanitarios de la Oestea Sur, que van en el entrepiso. En el entrepiso. Bien, claro. Está demorado porque faltaba un cálculo estructural y ver una bajada y demás, eso se está resumiendo esta semana, así que te preocupamos los materiales, contactamos el personal y todo, vamos a estar arrancando el mes que viene. El mes que viene. Pero una obra chiquita. Bien. El tema de la obra grande es la que está abajo. La obra grande es la que está abajo. Esos son más de mil metros cuadrados cubiertos, picantes, porque va a sala de prensa, va mucho sanitario, va mucha intención sanitaria. Ahí van todos los vestuarios también de árbitros. Vestuarios, de árbitros, eso es una obra compleja. Nos han prometido que esta semana, a fin de semana vamos a tener el proyecto ejecutivo de eso, con lo cual, en el mes de marzo tenemos condiciones de poder hacerlo cotizar y poder estar arrancando a mediados de abril con eso. A mediados de abril. Y cuando, para la vuelta, ¿cuánto se estima que va a ser el tamaño? O sea, ¿cuántos vamos a entrar? La capacidad. La capacidad de espectadores. Para fin de obra dos, para no confundir, porque si no, hay muchas versiones circulando de la cantidad de la capacidad. Fin de obra dos, o sea, está ahora, perdón. Estapa uno. Estapa uno. Ahora, en junio, julio, agosto, 18.000 espectadores. 18.000. 18.000. Eso es lo que le, ¿cómo se saca ese cálculo? No, hay una tabla que te diga. Claro, no, por eso te pregunto, porque después dicen, no, que la cancha, ¿cómo se saca el cálculo? Metros cuadrados, algo así. Metros cuadrados, con la cantidad de butaca. Un espectador cada medio metro cuadrado. Y también depende si es popular o es platea. A grosso modo, digamos, sobre la popular este, son 6.000, sobre la platea sur son unos casi 5.000, ahí van 11.000, después tenés en la norte, tenés, creo que 4.000 y algo, 4.000 supongamos, ahí van 4, 6, 10, van 15, y la popular familia tendrás 3.000 ahí. 3.000. Y eso que es enorme. ¿Quedaría con esa capacidad como el estadio más grande, o sea, después el Mundialista? El Mundialista va a ser el estadio más grande, por supuesto, sí, claro. Va a quedar como el estadio más grande. Y después se puede agrandar encima. Y con la segunda bandeja, que serán unos 3.000 más, 4.000, los codos, 1.000 y 1.000. 22, 23.000. 22, por ahí va a quedar bien. Definitivamente, acá 22, 23.000. La platea norte, ¿se va a estirar el techado, digamos, se va a continuar? Bueno. Esa es la otra obra, que todavía nadie, del techado no se va a hablar de nada. Ese es otro tema. Claro, es verdad. Sería como la cubierta. Sí, estamos, justamente eso va de la mano de los palcos. Ya tenemos un anteproyecto de los palcos, con una versión donde el techo actual no se toca, lo único que haríamos es cambiarle las chapas, le pondríamos chapas de PVC traslúcida, que no se rigidiza como la que tiene actualmente, que esa sería una opción económica y rápida para poder llegar en tiempo. Si nos animamos, estamos ahora estudiando otro anteproyecto, que sería hacer la cinta continua del palco y la parte de televisación llevarla un nivel más arriba, arriba del techo ese, digamos. Bien. Está previsto dejar unos anclajes para el día de mañana. Perdón, ¿televisación a qué te referías? Las cámaras. Las cabinas. Las cabinas de televisión. Pensé que, ¿y va a tener algo de pantalla o algo así? Sí, está prevista la pantalla. Tranquilo. Sí, sí está prevista. Pregúntale. No me encargo yo de eso, si está habiendo el responsable. Pero, pará, ya que es pronómica, etapa 1, etapa 2. No, no, la pantalla de etapa 1. Etapa 2 es la segunda bandeja, el restaurante y los codos. Está bien, no está. Bueno, es que una pantalla tiene que haber, después cómo vamos para ver los minutos. No hay un montón de cancha en pantalla. para pedir la obra. para pedir la obra. Estamos en el aerotable y viste la... En el aerotable todo el cielo. No, no, no terminamos, no terminamos. ¿Eh? ¿Dónde? no. Va a tener en la sur. En la sur. En la sur, tranquilo, sí. En la sur. Sí, porque la este corre riesgo, porque va a la calle y todo, en la oeste queda muy bajita. Claro. Así que va en la sur. Pero hemos pedido constituciones, se han demorado con el tema de las importaciones. La pantalla está verde, pero va, va. O sea, claro, obviamente. Ojo, por ahí. Que sea así. La obra es ajena a eso, digamos, si por ejemplo pasase X cosa. Podemos volver y sin pantalla y la ponemos a la X. Por supuesto. Exacto. No es fundamental para la vuelta. Buscaremos cuando llevamos en internet. No se va por miedo, ¿no? No acostumbramos. Como hacíamos. Le sumo algo más. Dale. El tema del techo que preguntaba Mika más temprano. Nosotros vamos a dejar previsto hacerlo con lona. Para empezar por la norte. Si eso funciona bien, haremos lo mismo en la sur con unos tensor o algunas cuestiones. Esa sería la tercera etapa, el techo. Ah, bien, ok. bien, Porque eso de un techo va a verlo. Pero sí, sería una tercera etapa. ¿Cuántas cabinas va a contar con la obra? ¿Palcos? Sí, la cabina de transmisión. No, son tres cabinas. Son tres cabinas y los palcos. Y los palcos daban como 15 palcos. Se está moviendo desde hacer más palcos lo que pasa es que tenemos que hacer escaleras, hacer un entrepiso y tal vez estamos jugando con los tiempos. este es el tema. Sí, mi pregunta va más que nada por el tema de las participaciones internacionales, por ejemplo. ¿Quedaría con esta etapa apto para, por ejemplo, jugar un torneo internacional? No va a faltar agregar lúmenes en la iluminación. Tenemos que agregar una cinta arriba de la sur como tiene el Malvinas porque con las cuatro torres no da, te hace falta una cinta de iluminación. Bien. Faltaría eso para poder jugar conmigo. Pero no es muy complicado. O sea que, claro, no, por ejemplo, el partido contra el Colo-Colo podría jugar para la cantidad de gente por todo en el Malvinas. En el Gambarte, perdón. Se puede jugar tranquilamente porque sin público sin público visitante. Por eso con el Colo-Colo no podríamos haber jugado. Pero, por ejemplo, si Godoy Cruz fue a jugar en la cancha de Colo-Colo y había, era prima, mil personas, le dieron mil personas a Godoy Cruz para llevar al partido ese. Bueno, podemos acotarlo. Nosotros lo que hemos previsto, el lugarcito que hemos previsto para los visitantes es el Codo Sur-Oeste. Sur-Oeste. Que tendría una entrada por el Metotranvía. Hacemos hoy como un pasadizo donde están los camarines del club y entran por la puerta del Metotranvía y entran los mil, no entran ni mil personas, ahí entran creo que ochocientas personas. Eso es el máximo que se podría, digamos, habilitar para visitantes. Claro, el tema es que tenés que poner los pulmones para la gente de Godoy Cruz, terminás cortando un poquito más la... El pulmón con la Sur lo tenés porque tenés un espacio gigante entre la Sur y ese codito, eso existe, no hace falta hacer nada. Sí habría que armar un pulmoncito entre la Oeste, familia y el codito. El codito, perfecto. Otra de las preguntas que por ahí se hace mucho la gente es que en qué momento se puede habilitar para pintar la cancha que es algo que tiene y si en el caso donde van las butacas se va a pintar o lo van a dejar gris de fondo. No, vamos a pintar todo, por más que vayan butacas de colores. Bien. Justamente estábamos esperando el sellado para poder pintar. Yo creo que estamos... El año, el mes que viene se puede empezar a pintar. Bien. ¿Preparamos los pinceles entonces? Sí, la pintura ya está comprada. O sea, la pintura está. La pintura está, sí. Yo pintarlo, ¿Hay alguna idea de eso o va a dejar a criterio de cómo el tema de la pintura va a ser a criterio de lo que vayan a pintar? Eso lo decide Chapini en persona. Ah, bien. Chapini, él... ¿Para orquestar el momento? Él es el loco de los colores. Ah, bueno. Sí, él ha estado diseñando todo el tema de los colores, él es muy puntuoso con el tema de los colores, bueno, estuvo muy involucrado en el diseño de la camiseta, te lo ha pedido. Bueno, acá tengo una pregunta... Para, para, justo que no se nos va a ir. ¿Cómo el tema de la camiseta en qué participó? El diseño con la gente de film. Pero, ¿cuál la titulada? O la... Esa era de los pinceles, las pinceladas. O sea que le podemos ir a reclamar el derecho a la gente de esta de Mar del Plata, ¿no? Que tienen... No, pero más opina también del diseño final, sin color, sin escudo, qué sé si siempre. Yo no quise decir nada. ¿Ya que lo dijeron? No, sí, igual le habían dicho que había estado participando de la parte de eso. Se involucra mucho en el tema de la... Echepi se involucra en todo. Está muy metido en todo. Sí, sí, sí. Yo le aconsejo que no por un tema no se puede estar en todos lados, pero bueno, él está muy diversivo y se ha tomado con mucha responsabilidad la presidencia. La verdad que yo lo festejo como hincha, como amigo personal de él, a veces le digo, bueno, bajó un cambio porque se estresa, pero bueno, nada. Relajá, que tenés que llegar al momento a vivir el momento. Claro, hay que disfrutarlo también el proceso. Bueno, acá Marce Espina dice, hola amigos, consulta a Fred, dice, ¿cómo va a ser los exteriores del Gran Barte y cómo se va a ver desde la costanera? ¿Hay algún diseño especial? Supongo que es algo medio... Queremos poner una pantalla de punta a punta, una tira de pantalla, para hacer publicidad y venderla. Claro. Me preguntaban también otra vez si la vamos a pintar del lado de atrás. Es verdad. Eso lo estamos analizando porque si no se va a ver gris. Claro. Sí. ¿Cómo se ve ahora? ¿Cómo se ve ahora? Por lo pronto no van a haber mayores cosas porque no está todavía visto si vamos a hacer un hotel con una piel de vidrio que se va a ver como una oficina así tipo hotel que puede llegar a ser. Yo tengo sueño con eso. Pero bueno, hoy Marcelo va a quedar... ¿No un Bernabéu? Claro. Hoy Marcelo va a quedar como está en esta etapa. Claro. Lo máximo que aspiramos es a poner la pantalla LED de punta a punta para tener publicidad permanente. Está buenísimo eso. Sí, es un ingreso también. Con todo ya lo cambiaba. Exactamente. Va a ser totalmente... Va a ser todo LED. Va a estar buenísimo. Otro tema que también me he hecho idea de Chappini quiere iluminar las cuatro torres de iluminación. Ajá. Entonces que tenga toda iluminación LED símil Torre Eiffel llamémosle. Entonces si es el día de la mujer que se ilumine en rosa. Claro, rosa. Si es el día de no sé qué de los colores jugar con eso. No, en la torre... Eso como detalle Marcelo o lo que está interesado también en la técnica. Sí, hay otro que... Hay otro de las preguntas. Acá pregunta... Acá afiche, bueno, afiche de dominos. Dice, ponganle... Le van a poner nombres a las tribunas y se van a poner nombres de ídolos. Está previsto... Digamos, eso lo que queremos hacer participar al SOSO, o queremos hacer una votación en el City tiene que tener nombres en las tribunas, por supuesto. Todavía no lo hemos decidido eso, pero sí. Queremos eso hacerlo con los socios, básicamente, y que haya una votación que sea democrático. Bien, bien, perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta de la gente que ha estado hablando acá y no los quiero dejar afuera. A ver si buscamos algunos comentarios. No, mucho del techo del norte, pero... Ah, que hay muchas cosas y ya la he respondido. Por ejemplo, el techo del norte... Ah, el tema de los socios, de la campaña de socios, sé que capaz no es tu área principal, pero, bueno, ¿cómo vienen con el tema de la campaña? De acá pensando a la vuelta al Gambarte, porque faltan menos de dos o tres meses y yo creo que con la cantidad de gente que va a estar yendo normalmente al Malvinas, prácticamente la capacidad está completa y me imagino que el día de la vuelta el impacto va a ser muy grande. ¿Cómo lo están manejando a eso? Y si creen que les está faltando algo más en la campaña de socios. Hay que reforzarlo cien por cien. Viene tibio el tema. Ah, se ha aumentado la cantidad de socios, digamos, el socio bodeguero, pero falta todavía más empuje, todo, porque, bueno, la gente hasta que, muchas veces, hasta que, ven para creer, ¿no? Hasta que no volvamos, bueno, a último momento se van a hacer socios todos porque no va a quedar otra parte. No van a entrar los que no sean socios, eso es así. Aparte, vamos a ver con nombre, apellido, documento, quién entra a la cancha. Ajá. Van a haber cámara, van a haber automóvil con bolinete, digamos, todo lo que pasa en Malvinas, en Camarten, no va a pasar. Así que no va a quedar otra que hacer el socio y pagar la cuota y llevarla al día. Así que no va a encontrar. El tema del ingreso para discapacidad, ¿cómo va a ser, digamos, cómo está pensado? Está previsto, por ejemplo, en la Plata Sur entran a nivel del piso. Ajá. Entran a nivel del piso y hay todo un veladín grande que van a nivel, digamos, del campo de juego. Ajá. Tanto en la, Platea Sur como en la Popular Oeste. Ah. En realidad en todos lados está ese espacio de estilo para el capacitado. No van a ningún lado de arriba porque no hay forma de subirlo. Van todos a nivel del campo de juego. Van todos a nivel. Hay una rampa, sí. Ajá. Bueno, y nos vamos a tener que preparar también para subir escalones porque lo que se ve de la costanera, de las escaleras, de las escalinatas. Sí, esas escalinatas son casi el tamaño de algunos clubes de Pendoza, no decían no. Sí, sí. Sí. Sí, el trabajo del césped, cuando arrancaría, más o menos. Y de qué tamaño queda la cancha también. Bien, el tamaño del, el tamaño no tengo bien claro ahora, te voy a mentir, es más grande que el antiguo campo de juego. Ajá. Se ha extendido que el 4. Ah, va a quedar más grande. Sí, se ha extendido 4 metros hacia el sur y un metro y medio entre este, de Joeste, algo así. Más grande son los datos que tengo. Bien. Y el tema de los trabajos sobre el campo de juego hay que empezar ya. Ya, claro. Si no, no llegamos. Claro. Lo primero que se hace es colocar un herbicida, que está Mario Gómez, que es el canchero, digamos, del médico que invito, está encargado de eso. Colocar herbicida en toda la cancha para matar todo lo que hay. Después hay que poner como un arado, remover todo. Hay que sacar, creo que 10, 15 centímetros, luego colocarlo con arena, hacer las pendientes, colocar el riego nuevo. El riego nuevo, claro. Y después, bueno, hay que plantar y, bueno, todo un trabajo lleva 4 meses. El tema son muchos tiempos. 4 meses. Claro, si analizamos, está en ya julio. Aparte Mendoza, que no es como en otras provincias que yo puedo que allá sale el pasto. No, no, pero vamos a poner los Rolls. Vamos a poner los Rolls. Como en Malvinas. Como en Malvinas. La gente que lo va a hacer, acá las de que... Y la misma gente que hizo en Malvinas. Bien. La gente de Buenos Aires, sí. Ellos van a hacer el capó. El Monumental. El Monumental, puede ser. Exactamente, sí. Son la misma gente. Bien, perfecto. El tema del diseño de las butacas, está definido. Ya está eso. Está fabricando, ya está casi toda lista. Pero el dibujo, el diseño, cómo va a estar puesto. Muy parecida a la de Malvinas. Bien. Muy parecida. ¿Cómo? Perdón. No, no, pero el dibujo. De butacas. No, no, el diseño de, como saber, colocadas ya. Hay un diseño que le hizo un socio a la Ana Anís. Está muy bueno, dice la bodega, creo así, está todo de azule y la bodega con la butaca blanca. Está su opción, después han pasado otras medidas aleatorias. Todavía no está decidido. Bien, bien, todavía está en vista todavía. Queríamos ver si decía la bodega o algo así, pero bueno. Para no irnos al tema de la cancha, por ahí que acá pregunta Lucas, ¿el tema del drenaje? ¿Cómo lo tienen? Hay cuatro pozos de drenajes. Van, digamos, ahí va a llegar. Todo el borde de la cancha tiene una fosa, que ya se pueden ver ahora en las fotos, si lo ven, están las fosas. Esas fosas van a pozos de drenaje. Son pozos de 8 metros de profundidad, con piedra, y el agua acá escurra y se va a la geofrática, digamos. Y un tema a resolver que pasó mucho en la cancha de gimnasia y que no sé si me imagino que lo están trabajando o lo tienen pensado, es el tema de las invasiones. Porque en la cancha de gimnasia pasó mucho que se metía gente a la cancha. Y en Malvinas, perdón, en Gambarte, va a haber tribunas que no van a tener alambrado, entonces, ¿lo tienen más o menos en vista que puede llegar a suceder, evitarlo, cómo lo van a evitar? Sí, nosotros vamos a poner una seguridad que van a estar mirando la seguridad privada, digamos. Claro, que es la que está en Malvinas. Hay una tribuna que va a llevar cierre, que es la popular este. Ah, bien. La gente que ingresó al estadio de gimnasia era popular. Entonces, la popular va a estar cerrada. Bien. Porque para que eso no pase, porque a parte nos ponen multas minorías. La única que va a estar abierta va a ser la Platea Sur y la Popular Familia. Porque la Norte, si bien llega al campo de juego, pero hay un salto. Claro. No sé si da para tirarse. Y peligroso. Es valiente, ¿no? Depende de la intensidad del partido. Claro. Depende del bar. Pero bueno, está previsto así. Y les quiero sumar algo para que también todos entiendan la magnitud del trabajo que estamos haciendo. Porque todos, que no cuándo vuelve, que aquí, bueno, hay un montón de trabajo. Sí, igual. Va todo lo que va detrás de la Sur que está la playa de maniobras, los estacionamientos donde llegan las comitivas, el pórtico de entrada que diga Estadio Feliciano Gambarte que va sobre la calle Mitre. Ahí va toda una circulación, va toda una playa de estacionamiento que esa playa la vamos a hacer del tamaño y de hormigón para que también se pueda usar como cancha de futsal, de japon, de lo que sea. O sea, le queda un doble uso. Claro, doble uso, estacionamiento y cancha. Y agrandás de paso también el tema de las instalaciones dentro del club. Es más, las canchas de tenis que ya están destruidas, ahí van a haber canchas también ahí. Entonces vamos a extender también la ampliación del club y los usos del club. Bien. Eso también lo estamos haciendo y proyectando. Y eso además también va con todo un desagüe para que el agua no ingrese abajo de la platea sur porque hay un salto del terreno. Ahí va una canaleta que desagua en el canal atrás. Perfecto. Bien. Bueno, creo que están todas las dudas acá, me parece, con Fernando. ¿Tiene alguna más? Algo que es un poco más subjetivo quizá para preguntar. Creo que soy la persona dentro de algunas que ha podido vivir todo este proceso que ha estado de cerca, bueno, que básicamente lo ha hecho. Entonces, como preguntarte cuál ha sido como el momento más lindo, qué es lo más lindo que has vivido o si lo que esperabas en un principio, si bien dijiste en algún momento cambió, es más o menos lo que se está proyectando ahora, qué es lo que más te sorprendió. Mirá, lo del estadio para mí fue un sueño siempre. Yo me lo puse como objetivo personal, como un sueño personal. Antes de entrar a la comisión directiva estuve militando en otra lista y cuando me tocó hablar o de las propuestas que te daban en otra lista yo hablé de Gambarte porque era mi sueño. Gracias a Dios cuando llegué a la comisión fue bien recibida la idea y volviendo un poco atrás también para no quitarle mérito al antiguo presidente José Manzur él también invirtió en el Gambarte todo el tema de iluminación. Nosotros hoy gracias a Dios el tema de iluminación lo tenemos resuelto. Si bien ahora hay que acomodar como hemos tirado una columna vamos a tener que volver a colocar los artefactos y todo pero esa inversión se hizo y fue una inversión muy grande. Entonces siempre estuvo la idea de volver en el inconsciente. Lo que pasa es que bueno yo soy idóneo soy ingeniero civil la constructor bueno se sumaron una serie de factores que se dio que esto se pudiera hacer también justo coincidió con la venta de algunos jugadores tener los recursos propios fue como que se alinearon todos los planetas y esa es la gran satisfacción que tengo pero no es mérito mío esto es mérito de la comisión anterior de la comisión actual de toda la comisión que se hizo en su momento del Gambarte que estuvieron apoyando de todos los socios que han presionado para volver esto es de todos los tombinos esto no hay una persona esto es de todos básicamente así que mi gran satisfacción es poder lograr un proyecto en conjunto porque a veces uno logra proyectos personales quiero mi casa quiero mi auto quiero ir viajar a tal lugar pero son proyectos personales claro y por ahí es más fácil cumplirlos porque son personales un tema está al alcance de la mano de uno pero cumplir un sueño y un proyecto donde son muchas personas que están soñando y proyectando lo mismo es una satisfacción mayor bien bueno creo que sí me parece que es verdad eso tanto que se empezó de a poquito hoy que después se terminó dando el paso fuerte y hoy estamos a nada porque estamos a cuenta estamos hablando de meses cuando hablábamos de años sueños como decías vos o cuando hablabas que ni siquiera había arrancado claro no no hoy se está moviendo muchísimo hay casi 90 personas porque están todos los gremios están terminando de pregar están con los baños de la norte los baños de la oeste empezando los baños de la este la gente del sellado de las tribunas que están sellando ya están colocando algunos soportes para empezar a colocar las butacas ya va a empezar hay que empezar a pintar estamos con movimiento de suelo bueno por todos lados aparte ahora para aclarar a la gente que ahora empieza la parte de que no se va a ver tanto porque antes se ve la parte cuando uno veía pasaba por el gamate che a ver cómo va avanzando y veía que se ponía ahora no ahora se ve todo el fin abril, mayo, junio, julio 4, 5 meses que no van a ver afuera van a pasar no va a chero está haciendo nada bueno pero podemos ver algo en las redes tal cual para los ansiosos para pasarles hacer un resumen a la gente antes de despedirte Fer y agradecerte por haber pasado por acá y sacarnos dudas y la ansiedad la vuelta está puesta en tu libreto para todos que va a ser el primero pero esa gente de la obra que va a terminar es el primero pero hay que terminar de ver todo un montón de cosas cancha el fino de la parte de los vestuarios todo eso que eso puede demorar un par de meses más exactamente sobre todo también me preocupa el tema de molinetes acceso biométrico sistema de seguridad con cámara eso está verde pantalla también está verde porque cuesta porque son cuestiones importadas porque bueno eso se puede demorar pero el resto no va a estar significa que si el primero por ejemplo los constructores termina termina el primero ahí se puede llegar a hacer la inauguración cortar el famoso cortar el listón porque se van a copiar el proceso se puede jugar algún partido que sea amistoso algún amistoso de inauguración probarlo ver cómo funciona ver los ingresos poner las pruebas en el estadio antes de un partido oficial seguramente va a pasar eso bueno audio si va a haber audio el tema del audio porque en Malvina por ejemplo no se escucha nada se escucha la techada nada más si estás en la descubierta es otro tema audio audio eso te me había olvidado si también va a dar a mano de la parte de datos cámaras y seguridad bien perfecto bueno creo que estamos si estaba diciendo pues ya lo dijo va a estar la pantalla va a estar todo si la pantalla y la de afuera y la adentro y la adentro bueno mucho es la que tiene las oficiales claro que está ya puesta la de la cancha además hoy en día te ha puesto todos los leds este año arrancaban todos los leds a todas las partes No, nosotros no podemos poner nada, quizás podemos poner alguna publicidad en alguna tribuna que quede fija siempre, pero estamos negociándolo con algunos proveedores de conducción, vamos a ver si algunos animan. Igual lo mejor creo que es la publicidad para afuera, pasada con pasada, acceso, LED, no hay mejor que eso. Va a tener que ver el tema de los accidentes, porque la gente pasa y es imposible no mirar. No traes un accidente, por un fallecido. No, es complicado el tema. Claro, tratemos de que eso no... Es que mirar es imposible, es imponente. Sí, no, y va a quedar, yo repunté un poco la palabra de la pregunta de Marcelo Espina, que decía, che, ¿cómo se va a ver de nada afuera? Cuando la Municipalidad de Goy Cruz termine el tema de los puentes y todo eso, se va a ver muy lindo. Claro. Sí, ahí preguntaron también sobre eso, sobre los ingresos. Esa obra está en ejecución actualmente. Bien, y esa obra, ¿cómo termina siendo? Se la puede aclarar un poco si es que estás al tanto, ¿no? De cómo funcionaría. Mirá, es un puente que entra a la altura de los piletones. Sí. Entonces, uno viene por Mitre, cruza ese puente y se va bien pegado al canal grande, digamos, no es el trapezoidal, más tirando a la costanera. Va el auto por ahí y se hace un nuevo puente que cruza, digamos, a la calle Flores, antes de llegar a la calle Flores, por supuesto, pero están las compuertas ahí del canal. Entonces, nos ganamos todo ese espacio de club, que es real, ese espacio de club, que lo vamos a poder usar. Claro. Esa calle que va a quedar asfaltada para caminar, que después hay que darle funcionalidad a eso. Tal cual. Y los sanjones no se tapan. No, eso es carísimo y está prohibido porque es un canal hidráulico y se puede taponer, se puede sustituir a la viento. Sí, puede que hasta una persona y demás. No, no se puede tapar eso, se puede hacer un puente nada más. Claro. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Creo que no se nos pasó nada, nos respondí todas las dudas. Esperamos tenerte ya más cerca de la fecha de la inauguración. Sí, están siempre bienvenidos. Si quieren algún día ir al club o a la cancha, hacer alguna filmación allá, hacer fotos, lo que sea, están invitados. O hacer un programa algún día allá también. Nos lo prometió la última. Mira, Fer, el último que nos lo prometió este año no está trabajando ya en el club, así que si no lo prometió. Sí, lo prometió. Pero quedate. No nos mientas, no nos mientas, Fer, ¿no? No, no, no. No hay problema. Bueno, muchísimas gracias por sacar todas las dudas y bueno, te esperamos nuevamente y gracias por la previsión. Gracias a ustedes, chicos, gracias a toda la audiencia y bueno, paciencia, pero no pierden la esperanza que vamos ya pronto. Bueno.